Avengers Endgame envejeció muy rápido, ¿no lo creen? A ver, solo han pasado 5 años de su estreno, y no olvidemos que debió ser una película realmente difícil de hacer, ya que significaba el cierre de la historia que llevaban trabajando desde hace más de una década. Infinity War dejó la vara demasiado alta y era deber de esta cuarta entrega cerrar todos los arcos que se mantienen abiertos. No solo de la cinta anterior, también de personajes icónicos ahora en el cine como Iron Man o el Capitán América. Con una duración de 3 horas, la historia se divide en 3 actos. A cada uno se le puede dar de comer aparte y es lo que vamos a hacer. Pero antes platiquemos del prólogo donde los hermanos Rousseau que regresaron para dirigir la cinta plantean las consecuencias directas del chasquido de Thanos tan solo unos días después de suceder. Abrimos la historia con Tony, derrotado y lastimado por la muerte de Spider-Man, y al equipo esperanzado con revertir lo que hizo el Titán Loco, porque recordemos, ellos están acostumbrados a ganar todo el tiempo. Sin embargo, la cinta hace un esfuerzo en eliminar todas las posibles teorías que hubiera sobre la resolución, pues resulta que Thanos destruyó las gemas del infinito, dejando al equipo sin posibilidad de arreglar al universo. Es un inicio bastante fuerte porque está en la misma línea de Infinity War. Nuevamente los héroes pierden creyendo que tendrían una última oportunidad. Tan seguros están de que no hay vuelta atrás que hasta Thor hace lo que debía hacer desde un inicio, apuntar a la cabeza. Nunca entendí por qué en el cine al que fui la gente se reía de este momento cuando a mí me pareció sumamente impactante. El declive psicológico del personaje es interesante. Como reacción a la derrota definitiva, el dios del trueno desciende poco a poco en la depresión. Lamentablemente la película lo usa de patiño. Esto porque se descuida y sube de peso, y supongo que eso debe ser gracioso. Siento que la relación entre su depresión y el aumento de peso se pudo llevar de una forma muy interesante, pero decidieron irse por el chiste fácil, lo cual es decepcionante. Thor ya ha demostrado en el pasado ser un personaje bastante interesante con grandes cargas emocionales, y simplificarlo a esto me parece caer muy bajo. Y no es el único personaje al que le pasa esto, ya iremos checando otros ejemplos más adelante. Volviendo a la historia, tenemos un salto de 5 años, donde el mundo parece tratar de seguir con su vida, sin poder olvidar el trauma que debió ser para muchos perder a seres queridos de un momento para otro. A lo largo de los años he visto gente que malinterpretó lo de eliminar a la mitad del universo considerando el que Ah, Thanos destruyó a la mitad de la familia de este tipo y la mitad de las especies. Y no, la cosa no iba por ahí, más bien podía ser que un grupo entero fuera eliminado como parte del azar de las gemas del infinito. Marvel le sacó provecho a esta idea en algunas ocasiones, pero es cierto que como los acuerdos de Sokovia le restaron bastante importancia a las repercusiones sociales y políticas, de ver millones de personas desaparecer y luego regresar. Falcon y el Soldado del Invierno tocaron este tema bastante bien, pero siento que era algo mucho más grande que solo tratarlo en una serie y luego olvidarlo. Bro, la próxima interacción que tuvimos con esta idea fue en Far From Home, donde nos dimos cuenta de que los adolescentes se lo tomaron como una broma y que fastidio, tenemos que repetir el año escolar. Creo que donde se aplicó mejor esto fue en Wandavision, cuando Monica se entera que su madre falleció durante los 5 años en el que ella estuvo desapareciendo. En fin, que este sin duda es un fragmento muy completo en la película, se siente lúgubre y solitario. Las zonas pobladas están descuidadas y los héroes, aunque activos todavía, se notan bajoneados. Me gusta ver al Capitán América dando terapias de grupo de ayuda, con frases que incluso me dejan pensando tras lo que vivimos durante la pandemia. Natasha se ve particularmente afectada ya que los Vengadores le habían brindado un hogar, y ahora este parece solo ser habitado por ella. Steve, acorde a su trabajo actual, intenta verle el lado bueno, con el hecho de que hay menos contaminación, más animales en los mares, es una perspectiva muy interesante. Aunque para mi desgracia, no se indaga mucho en ella. Esto porque inmediatamente llega Ant-Man del Reino Cuántico, gracias a la rata Deus Ex. Este plantea usar la tecnología Pym para viajar en el tiempo, y recuperar las gemas del pasado para utilizarlas en el presente. Y así pueden revertir lo que hizo Thanos. Primero deciden pedir ayuda a un científico muy famoso, y es cuando entra Hulk, personaje que de sobra se sabe lo decepcionante que fue. A ver, las personalidades del gigante Esmeralda siempre han sido muy interesantes de explotar, y eso significaría la primera de ellas que vemos en pantalla grande, lo cual es un gran punto. La cosa es que nos quedamos con muchas preguntas respecto a cómo funciona la relación Hulk-Banner en Infinity War, como para que aquí ya se quede como una simple duda al aire. Además, es un personaje que como Thor tiene mucha comedia, no sé si fue porque ambos compartieron Ragnarok, pero en ocasiones es un poco rara, como cuando intenta destruir cosas en 2012. No le agarro la gracia a ese momento, ni siquiera entiendo qué están tratando de representar ahí. En fin, como este no puede, recurren a Iron Man, que ahora tiene una hija. Vive en una cabaña en el bosque, curiosamente en un punto alejado de la civilización y tecnología, pero su paz se ve interrumpida cuando le hablan del viaje en el tiempo. Aquí notamos que el sujeto, por obvias razones, no quiere perder lo que ya tiene, pero maldita sea, cómo adoro ese momento cuando sujeta la foto de Peter y se motiva a intentarlo. Eso sí, resuelve el problema relativamente fácil y ¡boom! Ya pueden viajar en el tiempo. Y con eso entramos en la segunda parte, que honestamente me parece la más floja de todas. La idea es ir a lugares y momentos de películas pasadas para, además de un poco de fanservice, los héroes recuperen alguna de las gemas del infinito de distintos puntos de la historia. Este pedazo tiene sus momentos, pero a comparación de una de las inspiraciones como volver al futuro, en especial la segunda, aquí la interacción con los mundos del pasado son algunas veces creativas, como cuando Steve usa sus conocimientos sobre Hydra o el soldado del invierno para salir de algún aprieto, pero otras se sienten construidas de un modo muy artificial. ¿Que Tony se encuentre con su padre sin que este sospeche que hay un hombre desconocido en una sala donde está guardado el teseracto y no sospeche nada al respecto? No sé, bro. O sea, me gusta que tengan esa escena de reconciliación, pero la situación es extraña. Ahora, donde se pone un poco más creativa la cosa es con Thor. Este se reencuentra con su madre y esta lo ayuda a enderezar su camino. Lo mismo con Nebula, que tiene un arco bastante curioso donde choca con su yo del pasado, al punto de que, de forma literal y simbólica, termina consigo misma y lo que fue alguna vez. Muy bien ahí. Y sabiendo lo que terminaron haciendo con Gamora en Guardianes 3, su regreso me sabe mucho mejor en esta película. Al menos sé que respetaron el hecho de que la original murió. El pedazo de este segundo acto que sí me cuesta aceptar incluso hoy es el de Vormir, pues por casualidades de la vida enviaron al planeta más desconocido y potencialmente peligroso a Natasha y a Barton, quienes, oh sorpresa, se tienen cariño mutuo. Y, oh sorpresa, la historia decidió que ellos van a ir al lugar donde tienen que sacrificar a una persona amada. Y tras una pelea algo más larga de lo que debería, resulta ser Romanoff. Consiguiendo así la gema del alma. Y, no sé, nunca he podido conectar con esta escena. O sea, es emotiva y no dudo que para muchos sea genial. Pero me parece una muerte algo gratuita para un personaje que estuvo desde los inicios del UCM. Incluso utilizan el mismo soundtrack de la muerte de Gamora. Entiendo que es por la situación, pero hace que el momento se sienta repetido. Esto ya no se trata de la muerte de Black Widow. Se trata de cómo conseguir la gema del alma. Ahí está la diferencia. En fin, terminan este segmento todos regresan, chasquean los dedos y son felices para siempre. No. Espera. Falta plantear al villeno de la película. Thanos está muerto, por lo que la opción más obvia obviamente era recurrir a Anilu. Es Thanos otra vez. Pero el del pasado. Justo el del momento en el que lo vimos sentado en su silla en Guardianes de la Galaxia. Oigan, ahora que lo pienso, queríamos ver al titán loco en acción allá por 2014. En teoría nos cumplieron el deseo. Vaya. Eso es lo que... Hay muchos problemas con este antagonista. El de la cinta anterior tuvo el cargo protagónico dentro de lo que cabe, por ende lo conocemos más. Además, lo vimos sacrificar grandes cosas para conseguir su victoria. Se esforzó por ello y el resultado fue que le ganó a los Vengadores. Por eso es un villano increíble. En cambio, el de Endgame es un cazagoles. O sea, no se esforzó nada por conseguir las gemas, no sabe del sacrificio necesario siquiera para conseguir la gema del alma y tampoco tiene una rivalidad con los héroes. Es un meme, pero en verdad me parece triste la escena en la que Wanda lo confronta y este le contesta ni siquiera sé quién eres. Este tipo de cosas hacen que todo el tercer acto me haga sentir que este Thanos es un juguete, no merece estar aquí. El de Infinity War habría sabido y respetado, por ejemplo, el sacrificio de Black Widow. El de Iron Man por poner en riesgo a toda su familia y existencia para ganar. Pero este no, no tiene idea de nada más allá de que los Vengadores derrotaron a Loki en 2012. Tampoco quiero quitar mérito a todo el combate final porque ahora son los Vengadores los que brillan. Hulk chasqueó los dedos y regresó a todos a la normalidad. Tenemos el momento de los portales donde es inevitable sentir gusto por ver como todo el esfuerzo valió la pena. En especial por secuencias donde, por ejemplo, Spider-Man se reencuentra con Tony y finalmente le da ese abrazo que no recibió en Concoming. El Capitán América levantando el martillo de Thor y este exclamando que sabía que era digno. Spider-Man protegiendo el guantelete como por 10 minutos, Pepper utilizando la armadura Rescue, ver distintas facciones unirse de diferentes partes del universo, magos devastadores, wakandianos, asgardianos y muchos más. Y desde luego escuchar al Capitán América citar la icónica frase Avengers Assemble. No podré estar a gusto con Thanos y todo el segundo acto, pero este combate hace que las dos horas invertidas previamente valgan la pena por completo, en especial porque esta cinta toma muchas referencias de las películas anteriores, incluso Esho Fultron que parecía la más desconectada y resulta ser de las que se desencadenan muchos conflictos que llegaron hasta acá. Pero creo que sí o sí debemos profundizar en el chasquido de Thanos. No solo por la frase que es una referencia a cómo terminó la primer cinta del Hombre de Hierro, sino por pequeños detalles como el soundtrack que se escucha de fondo, cuando este comparte la mirada con Doctor Strange. Es el mismo que sonó en la primera película de Los Vengadores cuando Tony aceptó sacrificarse para destruir a los Chitauri, cerrando el ciclo de su arco heroico de una manera increíble. En esta película, el personaje consiguió la paz por la que tanto luchó durante muchos años, pero después de pelear tanto, esa mirada de Strange le hace ver que esa tranquilidad nunca fue para él. Como Thanos hizo en su momento, toca hacer un sacrificio, y los buenos ganan de una vez por todas. Avengers Endgame tiene muchos problemas, para los hermanos rusos la carga era extremadamente grande. No solo se trata de una cuarta película de Avengers, debían dar cierre a un arco construido por más de 10 años de historia y casi 20 películas, y estoy seguro de que hicieron el mejor trabajo posible. No puede evitar hablar de las carencias, pero eso no me impide disfrutar de esta película. Es innegable que Marvel sufrió una gran falta de dirección tras Endgame, si bien el género todavía puede lanzar algunas joyitas muy buenas, el UCM parece querer encontrarse a sí mismo una vez más. Ya veremos si en algún momento logran recuperar a su comunidad o reconciliarse con la crítica. De momento puedo decirles que esta me pareció una muy bonita conclusión, no solo le dieron cierre a Iron Man, sino que el final del Capitán América también me pareció correcto. O sea, sí, el sujeto me deja pensando mucho en cuanto a de qué línea del tiempo viene, por qué no regresó exactamente a la máquina a la que debía volver, que fue lo que pasó es el Capitán América de otra línea de tiempo, no tengo idea. Pero es de esas situaciones donde se la perdono porque ese final, ese baile con Peggy que tanto se prometieron, ¡DEMONIOS! De verdad, solo el tiempo dirá si este universo recobrará el sentido o si Deadpool y Wolverine serán el primer paso para días mejores o si solo confirma que los tiempos de los Vengadores se quedaron atrás. Como fanático de estas cintas, espero estén aprendiendo y nosotros quedemos más satisfechos después. Cuéntenme en la caja de los comentarios qué opinan de Avengers Endgame. Te leerá con gusto. Con este video quiero agradecerles finalmente porque llegamos a los 200.000 suscriptores. En verdad, muchas gracias por todo el apoyo, seguiré trayéndoles todo el contenido hasta que la vida me dé. Si aún no le das al botón, esta es tu oportunidad, hermano, peticiones fuera, los dejo, nos vemos.